San Juan Bautista Varios lugares en Tierra Santa están asociados a la vida de San Juan Bautista, de manera especial en Karem, su patria y el río Jordán, a donde el mismo Jesús se dirigió para recibir el bautismo. Existe, sin embargo, otro lugar importante vinculado a la figura de aquel que precedió la venida de Jesús. La parte meridional de Cisjordania corresponde al territorio asignado a la tribu de Judá o Judea, cuya capital era Hebron, lugar en el que nos encontramos ahora. Hebron, junto a Berchevá, más al sur, son los lugares en los que se encuentran las principales residencias de Abraham. La región en la que Juan Bautista habría comenzado su misión. En la pequeña ciudad de Tafú hace poco más de 70 años, fue descubierto el lugar que tomó el nombre de Ain al Malmudillé, es decir, Fuente Bautismal. Este baptisterio me llamó la atención enseguida, porque es el más profundo de Palestina. Y existe otro monumento asociado a este. Se trata de una iglesia, de una construcción monástica. Y un complejo entero que debe ser todavía descubierto. Son sitios arqueológicos inexplorados y extraños en esta región. De pequeñas dimensiones, la iglesia tiene una bañera con escalones. Es lo suficientemente profunda para que las personas puedan sumergirse. Por esto el lugar pasó a ser llamado Moudillé, que significa lugar de la inmersión. Los restos arqueológicos encontrados en los alrededores corresponden, sin embargo, a diversos periodos históricos. El muro que veis a mi espalda es medieval, de periodo cruzado. Esta parte fue reconstruida por los cruzados en el siglo XII. Las excavaciones muestran que hubo también un periodo de ocupación bizantina, como se puede ver en el pavimento del mosaico del exterior y el interior del edificio. Se puede ver en el pavimento del mosaico. Tenemos dos víctimas de esta ocupación, aquí y afuera, y también dentro del edificio. ¿Quién sabe si el monasterio que estamos descubriendo fue construido en un lugar en el que ya había una tradición, o el monasterio hizo nacer esta tradición para aumentar su prestigio y atraer a los peregrinos en el camino entre el mar y el Ebrón? ...de la camina entre el litoral y el Ebrón. Los restos conservados en Mudilla se remontan a un periodo más antiguo que el que los peregrinos comenzaron a hacer memoria de la presencia de San Juan Bautista en este lugar desierto. Puede darse que esta memoria comenzara ya en la antigüedad y que luego encontrar expresiones los viajeros, tal vez franciscanos, del siglo XIV y XV. ...del XIV y XV secolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!